En este canto, ella nos purifica, ella nos limpia de nuestros pecados. Bendito sea, Señor, que te has quedado en las especies eucarísticas para darnos la salvación. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en Tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de Tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y ha sido y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Benedicto XVI, conmigo, indigno siervo tuyo, con mis hermanos obispos concelebrantes y todos los pastores que cuidan de Tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Fieles devotos que nos acompañaron en estas fiestas y de todos los que han muerto en Tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de Tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá, Reina y Patrona del Zulia, Virgen, Madre de Dios, los Apóstoles, San José y San Juan de Dios, y cuando vivieron en Tu amistad a través de los tiempos, en el campo por Tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar Tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el don del Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo, dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concederos la paz en nuestros días para que, ayudados por Tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a Tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Tu Iglesia. Y conforme a Tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos e hijos de Dios, nos damos un abrazo de paz. Esta paz que el Señor sólo sabe dar, también puede llegar en nuestros hogares. La creación de la Iglesia doméstica, la formación en nuestro hogar con nuestros hijos, con nuestros hermanos, debe ser consecuencia de esta paz que el Señor nos da. La paz no solamente consiste en la ausencia de guerra, sino en la presencia de Jesús en medio de nuestras vidas. Esa paz nos hace estar en relaciones amenas con nuestros hermanos, pero va más allá de eso, porque nos hace compartir de todo cuanto tenemos. Podemos así desprendernos de aquella cosa que aún, siéndonos necesarias, podemos darla a aquel que la necesita más que nosotros. Esta es la paz que el Señor quiere que nosotros pongamos en práctica. Solamente a través de la fe podemos vivirla plenamente. Y es el gran don que debemos empezar a cultivar en este año convocado por el Papá Benito XVI. Mientras nos preparamos para el momento de la Comunión, nosotros desde nuestro hogar, aquellas personas que televizan o a través de la señal de la radio escuchan la Eucaristía, pueden hacerse comunión. Y no, vamos a prepararnos desde este momento en que reconocemos a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para recibirle en nuestro corazón. Jesús, que es la perfecta expresión de la Comunión, se quiere hacer presente hoy en cada uno de nuestros hogares. Digámosle nosotros también, años de y, cuidos de cada uno, mi serenero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Dona no dispacha. Montev en la Fuente. Todo el pueblo soñado espera el mejor momento de esta tarde, poder comunicar a Jesús presente en las especies eucarísticas. Cristo, el pan único y impartido, presente en la hostia consagrada, se nos da a todos nosotros. El sacerdote, al fraccionar el pan, lo reparte entre todos, porque todos comemos del mismo pan que es Jesús. No es un pan distinto, es el mismo pan que en aquella oportunidad en la Sagrada Cena se repartió entre los apóstoles, el que hoy se hace presente en medio de nosotros en esta hermosa celebración eucarística. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la Carta a los Hebreos. Por eso es el mismo pan que hoy, como hermanos, hijos de una misma fe, podemos comunicar. Este es Jesús, el Cordero del Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El amor del Señor no deja de expresarse en ningún momento de nuestras vidas. Y en este momento, al participar del banquete eucarístico, que es la actualización de su donación generosa, podemos recibirle sacramentalmente. Ha llegado el momento de la Sagrada Comunión. Para recibir dignamente la Eucaristía, debemos estar bien preparados. Aquellos que no tengan ningún impedimento canónico, pueden acercarse a comulgar. Los demás, y también los que los siguen por los medios de comunicación, pueden hacer la comunión espiritualmente rezar.